El Ayuntamiento de Colunga ha solicitado a delegación de gobierno que anuncie en la Autovía del Cantábrico el corte de esta vía. Esta carretera es el principal acceso a la playa de la Griega, una comunicación fundamental entre Colunga y Lastres y también una de las vías de acceso prioritarias al Museo del Jurásico, un museo que este fin de semana festivo está llamado a ser uno de los centros de Asturias que más turistas reciban. Es uno de los dinosaurios más reconocidos del Cretácico y desde hoy, en su versión recién nacida, también es uno de los nuevos miembros del Jardín del Museo del Jurásico, el Triceratops, un ejemplo claro de todo lo que puede crecer un animal de la prehistoria. Los dinosaurios tienen un crecimiento enormemente rápido, en poco tiempo se desarrollan muchísimo y eso da la razón para pensar que huevos en poco tiempo pasen rápidamente a un individuo joven y muy rápido aún. Durante el puente festivo de la Constitución, las nuevas tecnologías se pondrán al servicio de las vocaciones paleontológicas con un taller de creación de dinosaurios en 3D como estrella de la programación. Va a ser un recurso más para que este puente, este fin de semana, gente de toda Asturias y de los territorios limítrofes, de Cantabria, de Euskadi, de Galicia y de Castileón, se acerquen a Almuja a descubrir esas... En esos 6.000 metros cuadrados de jardín con los que cuenta el museo, la verdad es que faíles delicias de los críos, como pudimos ver a la entrada, pero también de todas las familias que los acompañan. Y como no solo de paleontología se vio estos días en Colunga, los visitantes del Museo del Jurásico que presenten el ticket de haber participado en la Semana de les Faves, tendrán descuentos en la entrada del equipamiento, Faves y dinosaurios como receta de fiesta.